Hola, buenos días. Hoy les propongo una meditación con el ángel Le Hayar, portador del sello número 34. Esta energía pura, perfecta de Le Hayar es la obediencia, la obediencia a lo que es justo. Le Hayar es la lealtad en todas las situaciones. Este ángel tiene una gran dimensión de servicio y altruismo. No hay nada más hermoso como una madre sirviendo a su bebé. El ángel Le Hayar es el respeto a las leyes divinas. Ahora les propongo una interiorización. Vamos a conectarnos con esta energía angélica. Me siento cómodamente. Puedo cerrar los ojos para interiorizarme mejor. Inspiro y expiro profundamente. y relajo mis hombros, la raíz de mis acciones. Relajo mis brazos, manos, dedos. Inspiro y relajo mi vientre, mis piernas, mis pies. Mis párpados, mi frente y mi boca se relajan. Estoy completamente relajado con la conciencia abierta. Estoy en confianza con el ángel Le Hayar. Faceta del divino que me enseña la verdadera obediencia. Obedecer a lo que es justo, correcto para desarrollar un mundo mejor. En mí y alrededor de mí. Inspiro a Le Hayar. Con Le Hayar es un privilegio servir y ayudar a la humanidad. A mi humanidad interior y exterior. Exterior. Le Hayar. Le Hayar. Ayúdame a entender por qué obedecer, por qué es importante ayudar a los demás. Le Hayar. Si a veces he sido demasiado autoritario o si he sido pasado por esto, si he sido rebelde, de los demás, si he sido rebelde, si he sido rebelde, si he sido rebelde, si he sido rebelde. Si a veces tengo complejo de superioridad o inferioridad. es porque hay una falta de equilibrio y justicia en mí. Ángel lea ya. Ayúdame a entender. Activo en mí el mantra de lea ya, repitiendo su nombre sagrado. Lea ya. 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 Ahora me visualizo sentado en el centro de un círculo de luz blanca. Una columna de luz dorada desciende del cielo y se acerca a mí. Es la energía del lea ya, manifestándose a través de las leyes divinas. Lea ya. Lea ya. Con toda humildad y con una dimensión sagrada, voy a escuchar las leyes divinas y ver cómo resuena en mí. cómo me siento. A cada ley divina, puedo visualizar la luz entrar por la parte superior de mi cabeza y bajar a lo largo de mi columna vertebral hasta mi pelvis, mi zona sagrada. En mis fundamentos y después iluminada, en mis fundamentos y después iluminar todo mi cuerpo. Ahora estoy listo, lista para recibir la luz del ángel Lea ya. Para recibir su enseñanza con las leyes divinas. Dios es un ordenador viviente. En este gran ordenador cósmico, cada ser humano tiene su propio programa. Lea ya. Lea ya. Recibo tu enseñanza, tu luz bajando en mí. Lea ya. Lea ya. Lea ya. Lea ya. Lea ya. Lea ya. Cómo me siento? Con Lea ya. La ley de la resonancia Atraemos lo que somos y resonamos en lo que somos Le Haya Le Haya Recibo tu enseñanza Siento la luz en mí Es fuerte y dulce a la vez Le Haya La justicia divina es absoluta La justicia divina actúa a largo plazo Lo sepamos o no Se aplica de vida en vida Le Haya Le Haya Recibo tu enseñanza Le Haya Le Haya La ley de la multidimensionalidad Vivimos en diferentes planos simultáneamente Los planos físico, emocional e intelectual Son solo los más densos Le Haya Le Haya Le Haya Le Haya Le Haya Le Haya La ley de la reencarnación Le Haya Las diferentes vidas Nos sirven como lugares de aprendizaje Como terrenos de experimentación Le Haya Le Haya Le Haya Le Haya Le Haya Acepto tu luz en mí Le Haya Le Haya Le Haya La ley de la sincronicidad Cuando obedecemos a lo que es justo, correcto, las cosas encajan de manera perfecta, fácilmente, con sincronicidad. Cada célula de mi cuerpo resuena con la luz de Le Haya. Le Haya. Tu luz crece en mí. Le Haya. La ley del karma. Siempre se cosecha lo que se siembra, que sea al nivel de nuestras acciones o de nuestros pensamientos. Le Haya. Le Haya. Le Haya. El mal es educador. No genero el mal, no lo deseo, pero cuando llega a mi vida, entiendo que es una experimentación para enseñarme algo, aunque no sea fácil. Le Haya. Le Haya. Le Haya. Le Haya. La materia es temporal y educadora. En el plano físico, todo tiene un principio y un final. Le Haya. Le Haya. Vivo, muero y me reencarno. Le Haya. Le Haya. Le Haya. Le Haya. Le Haya. Le Haya. Recibo tu luz. Es fuerte y dulce a la vez. Es fuerte y dulce a la vez. Le Haya. Le Haya. Le Haya. La ilusión es educadora. La ilusión es necesaria, como para los niños a los que no se les puede contar todo. Hay que crecer en sabiduría y amor para levantar el velo de la ilusión. Lejaya. Lejaya. Acoro tu enseñanza, tu luz, en mí. Lejaya. 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 Los sueños son una realidad. Los sueños son una puerta hacia nuestro inconsciente, nuestra conciencia, para conocernos profundamente. Lejaya. 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 Es fuerte y agradable a la vez. Le Haya. Le Haya. Dios es un ordenador viviente. La ley de la resonancia. La justicia divina es absoluta. La ley de la multidimensionalidad. La ley de la reencarnación. La ley de la sincronicidad. La ley del karma. El mal es educador. La materia es temporal y educadora. La ilusión es educadora. Los sueños son una realidad. Todo es estado de conciencia. Todo es símbolo. El espíritu es eterno. Le Haya. Gracias por tu enseñanza. Le Haya. Conócete a ti mismo y conocerás las leyes divinas. La ley de la luz. 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 Gracias por ver el video.